Miembros del colectivo de organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís realizaron hoy una red de prensa en donde dijeron lamentar los hechos violentos que se escenificaron en el ayuntamiento de este municipio y además denunciaron la reacción del alcalde al que calificaron de soberbio. Nuestro colectivo advierte que si el alcalde continúa con la postura de perseguir y apresar a sus dirigentes, este colectivo responderá con acciones de masas en las calles para las cuales estamos celebrando asamblea por bloques y por zona y para el 25 de julio realizaremos una gran asamblea municipal para definir un plan de acción. Al mismo tiempo constituiremos una comisión con personalidades e instituciones de solvencia moral y social para que se encargue de investigar todo lo relacionado a extorsión, soborno, sobrevaluación y lo relativo a la quema de los archivos del cementerio de Gesemaní. La red de prensa contó además con la presencia de una comisión de la Coordenación de Organizaciones Sociales y Populares de la región Cibao quienes asistieron para brindar apoyo al colectivo. Una delegación de la dirección ha querido venir a dar un respaldo al movimiento social y popular de aquí de San Francisco de Macorís que ha sido víctima de acciones criminales de parte de las autoridades municipales y de los cuerpos policiales. De querer ahora establecer que estas organizaciones y sus dirigentes son terroristas, que son agresivos, cuestión esta que negamos. Es un movimiento social comprometido con los mejores intereses del pueblo de San Francisco de Macorís y el país. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.